Kiev ha lanzado una operación militar en la región de Donetsk. Ayer, las tropas especiales Omega tomaron el aeródromo militar de Kramatorsk, un punto estratégico al norte de Slavyansk. Según el Ministerio del Interior ucraniano, no ha habido víctimas. La prensa rusa, en cambio, cita cuatro muertos. Nuestro corresponsal, Sergio Cantone, ha estado en el aeropuerto y ha hablado con la población local. Opino que esto es una agresión del Departamento de Estado estadounidense contra Ucrania, ejecutada por Turchinov, Dzenyuk, Abakov y el resto. En cuanto hemos llegado y nos hemos acercado a la valla, hemos visto cómo los francotiradores tomaban posiciones en cada árbol. Kiev niega haber desplegado blindados ni ningún tipo de armamento pesado en Kramatorsk. En torno a Slavyansk hay desplegados varios cientos de militares que se mantienen alejados por el momento de las barricadas levantadas por las milicias prorrusas. Sergio Cantone nos cuenta esto desde el aeropuerto de Kramatorsk. La toma del aeropuerto es una simple operación policial o se trata de un simulacro muy realista de una hipotética guerra civil. Lo que está claro es que la población local no ha recibido de buen grado a las fuerzas especiales enviadas aquí desde Kiev. La zona, Sergio Cantone, Euronews, aeropuerto militare di Kramatorsk.